Pablo, esto de hacer giras, ¿cómo está surgiendo? Porque sabemos que ya no tienes manager. Estás reencontrándose directamente con la papa misma, como en los tiempos del café del cerro, no sé, tu inicio. Sí, es una época de transición. Sí. Y lo que pasa como trabajo, tengo algunos productores con los que he trabajado, conozco hace años, que es más o menos lo mismo nomás sin la persona que estaba antes. A veces las relaciones con los manes son como los matrimonios, a veces es bueno terminarla, y en este caso era muy bueno. Así que me siento, independiente de ese tema, como en una etapa muy linda, porque estoy como muy libre, he retomado en muchos aspectos el control de mi carrera, en el fondo que tiene que ver el control de mi vida, de las cosas que quiero hacer, y eso es bueno, porque el transito libre por la vida me pone muy contento. ¿Y para lo que ahora es internacional, no tener manager no te afecta? No, yo trabajo con agencias fuera de Chile. Tengo agencias que hay en Ecuador, en Perú, en Colombia, que son las personas con las que yo trato directamente. O sea, cuando vas a la gira, es doble pega. Asumes tú la pega de supervisión general, más tu trabajo artista. Yo trabajo con un grupo de gente grande también, que ellos tienen asignados ciertos roles. La verdad es que es prácticamente lo mismo. Así que está buena la cosa. ¿Está buena la cosa, Ana Jó? Sí. ¿Qué te parece? Está buena la cosa. ¿Y dónde está haciendo la cosa últimamente? Mira, he estado trabajando, bueno, en el verano yo trabajo mucho en Chile, he estado trabajando, estuve en Antofagasta, en Curicó, en Concepción, en Iquique, en Calama. Acá a Milla del Mar he estado dos veces. Entonces, ahora me voy a cantar el jueves a cerca de Puerto Montt, un lugar que se llama Fresia, que es bien bonito. Y ahí termino, se termina el verano y en marzo yo me voy a Estados Unidos y estoy yendo harto a escribir, porque estoy, aparte de mis canciones, estoy escribiendo para otro artista. ¿Estás recomponiendo? Claro. O sea, le escribí, por ejemplo, a modo de ejemplo, una canción a Chayanne, en su último disco que vino a hacer acá a Chile. Entonces, ahora voy a trabajar para un disco que se está haciendo de Luis Fonsi, que es el próximo disco. Entonces yo voy y me quedo a veces como casi un mes en Estados Unidos y escribo, escribo, escribo mucho y algunas canciones para diferentes artistas y otras las voy guardando así como... Están ahí en un pool. Sí, las grabo allá y qué sé yo. Exactamente. Entonces, eso he estado haciendo. Y una parte que me entusiasma mucho, porque de alguna manera ponerse en el lugar de otro artista es muy bueno y es un trabajo para Lego también buenísimo, porque no es para mí... Sí, un ejercicio muy bueno y además que otro va a ser la pega, porque yo escribo y canta en otros. Tome nota, Eva, que está componiendo para... Claro. Tome. Estoy que estoy muy contento. Es muy bueno. Pablo, yo te agradezco tu actuación en un mall. Fíjate que aquí en Viñas estuviste recién en un mall, que es muy difícil pensar de que un artista de tu categoría accede a un mall. Y tú sabes cuánta gente, lo comentaba Eva, me llamaba la atención en los videos de Eva, cómo el pueblo, la gente con menores recursos económicos, aparentemente, llena los teatros, ¿no? En Perú, las salas son como más asequibles. Y yo creo que los malls han sido una buena instancia para que se reciente un concierto con buena amplificación, con panabria. Estuve trabajé ahora para la cadena de mall, que es mall Marinarauco, que tiene además en Calamia, en Tupagasta, hice tres conciertos, que creo muy bonitos, y que son instancias muy buenas como para... Sí, porque es muy amplia y efectivamente cualquiera puede estar. Para acercarse a la gente desde otro punto. Es una opción por sí buena. Sí, exacto. Aparte que uno, en mi caso, yo siempre hago cosas a beneficio de diferentes instituciones. A mí me encanta cantar, así que si puedo cantar y voy... Y colaborar, mejor. Sí, más por todas. Tenemos algunos datos. Tu página web para las pinturas, Alfreda, la gente que viene en Montecarmelo. Voy a hacer una, porque... Pues vale. La voy a hacer. Tienen unos 40 o más, como 50 cuadros. Genial. Y tengo, tengo grabado. Genial. Voy a saber ahora para que lo mostrara. Te agradecemos tu presencia. Te agradecemos tu presencia. Fantástico. Te la plástica de moda. Pero maravilloso. Te agradecemos tu presencia aquí en Viña Verano, en nuestra televisión de la Quinta Vergara. Álvaro, muchísimas gracias. Mucho éxito para este año en el Canal 13. No, gracias a usted. Espero que siga Viña Otoño, Viña Invierno, porque... De verdad, lo comentaba con la Ana Josefa, que es un programa que al canal lo ha hecho muy bien. O sea, yo ya soy seguidor. Lo encuentro muy bueno también la noticia. No he visto una evolución muy buena en el canal regional. Lo dice un Viña Marino. Dice bien, un privado, pero fantástico. Eva, qué gusto tenerla en el programa. Para nosotros, nos ha honrado, ¿verdad? Muchísimas gracias. A la presidenta, el jurado. Y su página web es www.evayon.net. Si quieres saber todo acerca de Eva. Y para Pablo, para llevarlo a su ciudad, a su colegio, al liceo, al plato único bailable. No hace más una pista cerca del pueblo, a la carpa. www.pabloherrera.com Ahí está. Yo te invito, junto a Alfredo, ¿no es cierto? A Eva, que son cantantes, cantantes. Nosotros nos trae aquí, vamos a ver el coro secundario. Claro. A que terminemos el programa en esta sección con Te Prometo. Te Prometo que te extraño, yo te extraño, yo te extraño. Vivo guardando tu calor, yo te prometo que tus manos, son mis manos. Y no he perdido la razón, que al fondo de mis ciertos años, me has llenado de ilusión. Yo te prometo que te extraño, yo te prometo que voy a buscarte adentro de mí, mi vida dentro de ti. Oh, 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 oh.